¿Qué es el vinadril? El vinadril es un medicamento cuyo compuesto principal es la difenidramina. Se trata de un compuesto que tiene un efecto antihistamínico. Sus propiedades le permiten combatir algunos de los síntomas propiciados por alergias. ¿Cómo actúa el medicamento? La difenidramina es un antihistamínico que reduce los efectos de la histamina química natural en el cuerpo. La histamina puede producir síntomas como estornudos, picazón, ojos llorosos, y nariz mocosa. El vinadril puede ofrecer alivio cuando más lo necesites para algunas de las causas de picazón en la piel más comunes, que incluyen picazones originadas al aire libre, relacionadas con heridas y por quemaduras de sol. También se usa para tratar los mareos causados por movimiento, para inducir sueño, y para tratar ciertos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Asegúrese de consultar con su médico si desarrolla síntomas más allá de la picazón, por ejemplo, fiebre, hinchazón o dolor de articulaciones. ¿Cómo se toma el medicamento? La difenidramina se presenta en forma de tabletas, cápsulas y líquido para administrarse por vía oral. Cuando la difenidramina se usa para aliviar los síntomas de las alergias, por lo general se toma cada 4 a 6 horas. Cuando se usa difenidramina para tratar el mareo por movimiento, suele tomarse 30 minutos antes de salir de viaje y, de ser necesario, antes de las comidas y al acostarse. Cuando se recurre a la difenidramina para tratar el insomnio, se toma al acostarse, 30 minutos antes de la hora a la que quiera dormirse. Recomendaciones. Este producto no curan ni disminuyen la duración del resfriado común. Para disminuir el riesgo de sufrir efectos secundarios graves, siga estrictamente todas las instrucciones de dosificación. No use este producto para provocar el sueño en niños. No debe usar ninguna crema tópica que contenga difenidramina si tiene varicela, sarampión, piel rota o grandes áreas de piel que necesitan tratamiento. ¡Gracias por ver el video!